Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores, el día de hoy llegó la bienvenida de Gohan Aquiles Bueno, no sé, recién ya acabo de llegar de la sierra, como saben yo estoy en la sierra y ahorita vine a Guayaquil Ya estoy en Guayaquil y ahorita lo que voy a hacer es que nos vamos a la clínica a verle porque... Bueno, tiene muchas complicaciones, entonces ya les cuento luego, ahorita lo que importa es que vamos rápido Así que señoras y señores, sigan viendo este video y vamos a ver a Gohan Vamos como vamos todos allá Bueno, ahí estaba intentando hacerles reyes yo con mis chistes agrios, como... es que no sabía qué hacer Como ella estaba espantada, yo espantado y todos espantados, entonces no sabía qué hacer Como pueden ver, ella aquí estaba con Dolores, yo le estaba acompañando, justo yo había llegado de viaje No pude llegar más temprano, lo siento, pero bueno, ya estaba a su lado, estaba con Dolores Aquí estábamos esperando al médico Porque tenía que llevarle ya a la sala donde le iban a atender, entonces estábamos esperando eso Dame, dame, dame tus besitos, llévatete todos tus celitos, a ti no te cambio por nada, nada Contigo no es vacile, sabes que a ti te esperaba No te molestes por lo que he subido, sabes amorcito que eso es contenido Y bueno, después de esperar un buen momento, ya nos dijeron para pasar Le pusieron unas cositas en los pies a Elvia porque no sé, no sé para qué se pone Pero bueno, le pusieron Yo estaba ahí con miedo Temblando Me dijeron que dejara igual la mochila, que solo pasara así sin nada Me dijeron que ella entra por ahí y que yo tengo que entrar por acá Porque tengo que vestirme, tengo que ponerme una ropa adecuada Como para estar a su lado en el momento del proyecto Entonces yo entré ahí todo asustado y bueno, ya no se me ve porque no dejaron grabar Pero sí van a verle además así que sigan viendo Como todos querían saber, si Cojan Aquiles salió normal o no Pues no No avanzó a salir solito, tuvimos que ayudarlo Porque estaba bien grandote, grandote, grandote Así que sigamos con el video Verán aquí estaban este Probando si ya no sentía nada Y como dijo que ya no sentía nada Entonces comenzamos con la intervención Bueno, comenzaron con la intervención Entonces ahí le iban este ¿Cómo les explico? Verán, han visto como este En las bodas abren al juche para hacerle fritada Así, 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 igualito Perdón que ponga este ejemplo Pero es que, es que no sé cómo explicarme Es que yo estaba espantado, asustado Era mi primera vez que estaba ahí Solo lo había visto en películas Entonces comprendan Mientras los Docs seguían ahí en su trabajo Yo a Elvia le preguntaba que si le dolía o que si sentía algo Y ella me decía que no, que no sentía nada Que qué están haciendo Mejor me preguntaba Y yo tipo Si supieras lo que te están haciendo Mejor ni te cuento Y yo a ella le decía Te dejo ver una foto Y decía No, 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 no me dejes ver Y bueno, en esta parte Mientras los Docs estaban en su trabajo Yo no les voy a mentir Sinceramente tenía mucho, mucho, mucho miedo Estaba asustado Pero a la vez Estaba muy contento de que ya A tan solo segundos A tan solo un minuto o dos minutos De poder conocer a mi guagua De poder tenerlo en mis brazos Se me hacía súper emocionante Yo veía todo el proceso que hacían Y Elvia no sentía nada No sentía nada Ni siquiera notaba que estaban haciendo algo en su cuerpo Solo yo le agarré la mano Y ella estaba ahí tranquilita Esperando también el momento De poderle conocer a nuestro bebé Yo entre mí decía como que Chuta, ¿cuánto se demorarán? Pero no O sea Se demoraron como de 5 Exagerado a 10 minutos Y después Cuando ya estaba todo Yo vi como salía Vi su cabecita Y no, no lo podía creer En ese momento O sea Solo me quedé En shock Me quedé como que Por fin Gohan Ha llegado a la tierra No, mentira No dije eso Pero O sea Solo me quedé espantadísimo Y ahí por dentro Estaba súper emocionado Y como yo no soy Para expresar Muchos de mis sentimientos Ya solo me quedé ahí En shock Espantado Y agarré la mano A Elvia Y la vi súper feliz Y ella me dijo ¿Qué pasó? Y yo le dije como que Ya Ya salió Y bueno Es un sentimiento Que no lo puedo expresar Y Solo 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 me sentía súper Súper feliz Y de hecho Hasta ahorita Estoy bien feliz Elvia también Comenzó a llorar Porque ya lo escuchó Escuchó a Gohan Y comenzó a llorar Y yo Les juro Yo era espantado Ahí Yo era abierto los ojos Ya se imaginarán mi cara Yo estaba espantado Pero estaba súper emocionado Y bueno Ahí el doc también Nos dijo que estaba súper grande Le cortó Este El cordón Y le mostró A su mami Le mostró Y ella se puso a llorar Y bueno Ya ha pasado todo eso Me dijeron que yo Ya Debía de salir de ahí Así que Tuve que abandonarla Tuve que dejarla sola Mientras le cerraban Todo lo que le abrieron Entonces ya Me tuve que ir Entonces yo me fui Me fui siguiendo a la doc Y la doc le comenzó A revisar A Gohan Le comenzó a revisar Todo A ver si estaba bien Le comenzó a revisar La naricita Le comenzó a revisar La boquita Que le revisaba Los piececitos Que le ponía Una cosita En el ombliguito Que también le ponía Le pesaba Dijo que pesaba Ocho libras Yo no sabía Que eso era mucho Hasta que Cuando dijeron Pesa ocho libras Y eso ha sido mucho Pues yo no sabía En ese momento Pues ahora ya sé Y fue como que ¡Wow! Este Y también me quedé Así Impresionado Porque Gohan Tiene demasiado cabello O sea Salió con Full, full, full cabello Y Y hasta de hecho Tenía más que yo Y entonces Le revisaron Todo, todo, todo Todo Llamamos La ropita Le vistió al lado mismo Le puso la ropita Así Todo bien Le secó Le puso así Calientito Y ya Te Perdón El Le 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 Gracias por ver el video. Cansado, después de haber hecho tanto esfuerzo. Paniqueado. Paniqueado. He visto... Vi... ¡Uy! Como... Como a chancho. Así, loco. Para sacar tu zoom. Qué bien que no saliste mujer, ¿lo? Increíble. Admiración total a las mujeres. Respeto total. No puedo ir a la madre. Todo bien, gracias a Dios. No puedo hablar mucho porque me dijeron que no tengo que hablar. Porque recién salgo. Entonces no puedo hablar tonto. Porque dice... ¡Escote, escote! No puedo hablar, escote. Bueno, gente. Nos quedamos a dormir en la clínica. Así que vamos. Pero yo a la cobre. Bueno, muchachos. Nos encontramos aquí adentro. Lo que no sabemos es que yo tengo el play en el carro, pero... La cosita es conectar, entonces. No sé si conectar. ¿Votar a hablar? O... No, pues que no dice nada. Agarrado las cosas. Venimos, no dijo nada. Trae, vamos, hielas. Así que una noche con nosotros aquí. Oye, ¿dónde vas a dormir? Yo voy a dormir aquí. Baja, yo duermo ahí. No, 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 no. Si tú supieras lo que yo daría por tu amor, ya no le tirarías a ese perdedor. No te valora, no te desea, como yo. No, 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 no. Si tú supieras lo que significas para mí, se abriría el universo ante ti, y así no pasaría. ¡Suscríbete!